saludos y bienvenidos a cada uno de los suscriptores del canal mi diario de jardín para esta ocasión estaremos hablando sobre las plagas que nos resultan difíciles de controlar en nuestro jardín y que creo que no hemos hablado de ella así que esta vez hablaremos sobre la cochinilla y el pulmón y veremos un método estratégico de cómo erradicarlo espero que te guste el video para darles una pincelada sobre lo que estaremos hablando en este video informativo hablaremos sobre la cochinilla estas atacan lo que son los brotes de nuestras plantas ubicado principalmente la savia de la misma atacan los brotes los tallos las hojas en el en vez de las hojas podemos encontrar una gran cantidad de plagas esto lo vamos a ir erradicando mediante métodos caseros que vamos a tener en casa y que vamos a tener ubicables para realizarlos las plagas de la cochinilla y el pulmón suelen salir principalmente en épocas de primavera y verano por ello es importante que para que nuestra planta se desarrolle correctamente ataquemos desde el inicio estas plagas sabemos que ellas se multiplican con mucha facilidad por ello si empezamos desde ahora a ubicar dónde están las plagas y atacarlas nuestro jardín estará cuidado vamos a elaborar un jabón especial para poder fumigar nuestras plantas te voy a mostrar cómo lo haremos la cochinilla es un insecto parásito que se alimenta de la savia de las plantas las hay de dos tipos las que tienen un caparazón duro las cuales son muy resistentes a mecanismos de defensa y las algodonosas recubiertas por algo parecido a algodón igual de comelonas las cochinillas hembras pueden llegar a poseer hasta 400 huevos por eso se deben de dar varias secciones de fumigación antes de dar finalizado el trabajo este es uno de mis colios buscaba reproducirlos cuando le empezó la plaga a este colio le eché purín de ortiga en su primera sesión luego realice la mezcla del jabón y se le indique a las plantas dos veces ya está mucho mejor creciendo directamente en el jardín la cochinilla se come la planta pone sus huevos en la parte de la planta donde ella debe de nutrirse la plaga se expande entre una planta y otra por eso no debemos descuidarnos crecen y se multiplican con mucha facilidad es muy importante saber que debemos revisar el en vez de las hojas ya que esa es la zona donde mayor porosidad se encuentra como la mayoría de los insectos chupadores este es su lugar favorito estas plantas contienen mucho jugo en sus tallos por eso son las preferidas de estas plagas las suculentas las portulacas las alegrías todas ellas son víctimas y nos descuidamos lo mejor que podemos hacer es realizar la mezcla y utilizarla periódicamente aún sin ver las plagas sólo por protección vamos a utilizar este jabón especial para las plantas como ya les había dicho anteriormente aquellas que tienen los brotes tiernos te voy a mostrar una suculenta que tiene la plaga de las cochinillas y te voy a mostrar por qué lo haremos si te puedes fijar esta planta me la han traído para ver cómo la salvamos es una planta de porte bajo una planta pequeña que hemos sacado de la echeveria pallida pero la persona a la que se la regale recientemente me la trajo diciéndome que quería que se la salváramos porque tiene unas pintas blancas quizá no pueda por el dispositivo observar mejor las pintas blancas pero son las muy conocidas cochinillas el jabón es especial para quitar no tan sólo el moho de las plantas limpiamos nuestras hojas con ese jabón especial que vamos a preparar sino que también lo utilizamos para este tipo de plagas las bacterias las cochinillas los pulgones es un insecticida muy importante que nos servirá para salvar nuestra planta como siempre les digo los tips caseros son para prevenir si la planta tiene una excesiva cantidad de plagas entonces vamos a recurrir a otros métodos por eso en esta serie de videos informativos sobre los cuidados que tenemos que tener con las plagas del jardín y cómo eliminarlas vamos a ver el uso del bicarbonato el uso de las cáscaras de ajo y de cebolla entre otros elementos pero ahora quiero mostrarte el uso del jabón y te diré cuál porque regularmente utilizamos uno que no nos beneficia le hace mucho daño a la planta y te mostraré por qué casi siempre hemos escuchado sobre el agua de cocina diluida en el jardín para matar las bacterias pero no hemos leído el empaque del jabón que utilizamos para estas acciones algunos dicen que contienen agentes blanqueadores sodio y ácidos estos componentes químicos son perjudiciales para las plantas porque les quema las hojas y evita que transpiren por eso vemos que empiezan las hojas a marearse y luego la planta se seca la mejor precaución es dejar de usarlos el jabón indicado para el uso de las plantas es el jabón neutro aquel que no contenga ninguno de sus elementos químicos el jabón neutro es eficaz suele tener un color blanco beige ya que se fabrica a base de aceites naturales en mi caso utilizo el jabón de castilla es biodegradable también elimina las bacterias pero sin el sodio por eso es mejor usar algo que podamos tener en casa y que no nos haga daño ni a nosotros ni a las plantas estos elementos vienen con medidas rigurosas por la exposición al peligro que corren las plantas eso me da por entendido que si puedo manejar mejor la situación con el jabón neutro es mucho mejor que arriesgarlas a tomar algunas medidas extremas con algo que con el descuido puedan mis plantas sufrir lo bueno de trabajar con un jabón que no les haga daño a las plantas es que esta va a poder seguir su desarrollo y si da flores va a seguir floreando o si da frutos podrá seguir su desarrollo sin perder vigorosidad no afectará al sustrato y podremos continuar limpiando la planta cada 15 días porque no detendrá su crecimiento muchas veces utilizamos el jabón de limpieza para el uso común de nuestras plantas o sea para desinfectación para limpieza de sus hojas quitarle el moho como te había dicho anteriormente pero tenemos que tomar en cuenta que muchos de estos jabones no son biodegradables y contienen sodio lo cual suele ser muy perjudicable para nuestras plantas por ello lo primero es evidenciar que por ti mismo la etiqueta del envase del jabón que estas usando la mayoría de ellos son para uso de casa para quitar la grasa de nuestros losas y para limpieza de la casa por lo tanto lo contienen contienen sodio contienen cloro y contienen ácidos esto perjudica a las plantas principalmente aquellas de brotes tiernos como las que vamos a estar viendo en este video que es para quitar las plagas de la cochinilla y la posta blanca por ello lo más recomendable es el jabón neutro yo utilizo el jabón de castilla se llama así en mi país jabón de castilla pero en tu localidad lo puedes encontrar como jabón neutro este jabón es biodegradable se utiliza para bañar bebés porque no le hace daño a la piel de los humanos es un jabón que incluso se utiliza para mezclar con perfumes aromáticos este jabón neutro es el que vamos a utilizar para desinfectar nuestras plantas y para eliminar las plagas que ellas contienen por ello porque es recomendable para el uso de lo que es nuestras plantas y áreas naturales vamos a hacer una mezcla en la cual entonces vamos a añadírsela a la planta que acabo de mostrarte y así vamos a ir erradicando esta planta y tu veras como funciona y no tendremos porque temer de que nuestras plantas se quemaron luego de haberle aplicado el jabón porque con este jabón las plantas seguirán sumamente bien nuestro placer es enseñar tomando un poco del jabón el cual también puede ser encontrado en forma líquida diluido en agua de riego en mi caso he optado por usar el que es en forma de pasta porque puedo guardar el restante con más facilidad lo diluimos en un litro de agua de riego colocando una medida de la barra en proporción a la cantidad de agua utilizada lo mezclamos hasta que complete su solución líquida y se diluya con facilidad ya disuelto lo echamos en el envase de aerosol para suministrarlo a la planta luego vamos a rociar las zonas afectadas de nuestras plantas en horas frescas del día como dije anteriormente las larvas quedarán posiblemente escondidas así que en 15 días volvemos a realizar la limpieza no olvides que debes limpiar toda la hoja donde se encuentra la plaga incluso en la parte del envase es decir la parte de abajo esta misma solución se puede utilizar para limpiar las hojas de las plantas aún sin observar que las mismas contengan plagas bien como ya les he indicado en otros videos esta infusión o esta mezcla de jabón que estamos realizando también le podemos echar bicarbonato y le podemos echar también canela pero ahora solamente la utilizaremos solo con el jabón y nuestra agua de riego porque es para una suculenta y bien sabes que son muy delicadas pero podemos utilizarlo también de la misma forma para limpiar nuestras plantas del moho y de los polvos que también suelen atraer plagas a las mismas por ello la manera de como lo vamos a aplicar te voy a mostrar que ellos venden en las tiendas unos mas grandes y con una modalidad diferente pero a mi me funciona de igual manera este utilizo la planta que voy a llevar a un área restringida para que estos bichos no brinquen hacia otras que no están enfermas utilizo entonces el flociador y le echo a toda la parte afectada de la planta como bien sabes ellas se esconden debajo de las hojas produciéndole daño a las plantas ya la planta está completamente untada de nuestra mezcla de jabón neutro le voy a mencionar así porque de seguro no conseguirás directamente jabón de castilla pero si jabón neutro esto va a producir que ellas inmediatamente se mueran y entonces nuestra planta quedará libre de la plaga y como bien sabes ya te explique no le va a hacer daño a la planta porque es biodegradable y no tiene ácidos llevaremos nuestra planta a un lugar aislado y nuevamente en 15 días le vamos a volver a echar esta mezcla por si quedaron huevos y así estará totalmente libre de esa plaga cualquier tipo de planta puede ser utilizable para esta mezcla y la planta que tú le indiques para esto no se le quemará sus hojas ni sufrirán daño ya para finalizar quiero recordarte que esta aplicación la vamos a hacer temprano en la mañana o al caer la tarde porque si el sol le da a nuestras plantas entonces no podremos auxiliarlas de la calidez del día y por eso se queman las hojas principalmente cuando apliquemos esta infusión o este mecanismo de defensa para nuestras plantas sobre las plagas llevaremos la planta a un lugar aislado donde no reciba los rayos de sol ahí estará segura hasta que sale algo también que quiero indicarte es que esto lo vamos a estar haciendo en periodos de 15 días porque muchas veces las cochinillas y los pulgones dejan huevos y esos huevos vuelven a emerger y volvemos a tener problemas de plagas incluso se cruzan de una planta a otra por ello vamos a estar erradicándolas en periodo de 15 días en lugar aislado donde no se encuentren con otras plantas a su alrededor y entonces vamos a tomar nueva vez por 15 días el mismo proceso del jabón hablaremos en el próximo video sobre el uso de las cáscaras de ajo y el uso de las cebollas también indicaremos como usar la canela espero que este video te pueda ayudar a erradicar esa plaga que yo sé que quizás muchos de nosotros tenemos en nuestros jardines porque esta es la época de su propagación pero no temamos si hacemos las cosas a tiempo espero que puedas servirte de este video y que tus plantas estén saludables gracias por seguirme y por ser parte de este canal que Dios te bendiga y te guarde vamos a seguir preparando estos fungicidas así que te invito a seguirme cuéntame cómo te va en tu jardín es un placer ayudar si te ha gustado este video dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este gracias 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 gracias